Sí, ayer fuimos a una capacitación en Mercedes con varios compañeros de otras localidades, inclusive Mercedes, y ya ayer personas de Montevideo vinieron a capacitarnos con todo lo que es el tema de esta cámara testigo, digamos que le llaman. Por ahora hemos recibido una, estamos en una semana, digamos, de enseñanza, de aprender, hacer prueba piloto y la semana que viene ya tendremos más novedades para ya salir a la calle con ella y ya trabajar con la gente también. Esta va a ser una cámara que se va a usar en el tema del pecho, va a estar visible a la población también para que lo vea, o en las camperas. De ahí se va a grabar todo tipo de procedimientos, la circulación de la calle. Legalmente veremos la semana que viene con más información, pero tiene un buen ángulo de 140, tiene visión nocturna, tiene micrófonos incorporados, tiene GPS, tiene una muy buena calidad de cámara, filmación y graba muy bien los sonidos también. Hasta el momento tienen una, van a contar con una. Por ahora sí, vamos a contar con una y capaz que más adelante podría llegar una segunda, pero por ahora es con una. Siempre van a mandar dos funcionarios y uno va a andar con la cámara. Conocer un poquito, bueno, el manejo de la información interna que va a tener. Por ahora no te sabría decir mucho. Recién la semana que viene vamos a tener la parte de todo lo que es el tema legal, cómo lo vamos a utilizar, si es tema solo para procedimientos, o mientras estemos circulando, el ver día a día las situaciones que se nos presentan, los infractores que se dan vuelta, se dan a la fuga o no quieren parar, los que andan sin chapa, todo eso es legalmente, más o menos lo vamos a tener la semana que viene ya. Ahí está. ¿Es un material que ustedes manipulan o se va a enviar a dependencia de Mercedes? ¿Cómo va a funcionar eso? No, eso creo que primero van a hablar con los abogados, todo de la intendencia, la parte jurídica que nos van a instruir mejor, la parte legal que nos va a servir. Sé que por ahora el punto bueno que podemos encontrarle a esto, de firmar los procedimientos, cómo actúa el inspector, cómo actúa la población hacia nosotros y las circunstancias, ¿no? Bueno, en la jornada de ayer tenías ese encuentro con personas de Montevideo y demás. Llegaron cámaras para Mercedes y para otras localidades también, entonces. Sí, tengo entendido también que fueron para Dolores, para Palmita, Rodó, varias a Mercedes y nosotros.